Apoyemos, apoyemos todos, todos ¡Increíble, envíale! ¡Increíble! ¡Increíble, envíale! ¡Increíble, envíale! aquí estamos trancando la 80 hermano la entrada bogotá de ahí van a trabajar aquí los bloqueamos graves hermano que ya saben o apoyan o apoyan esto se paró no hay bolquetas para bogotá todos los que van entrando a bogotá aquí lo estamos trancando entre ellas saben de aquí para allá se trancó esto pues esto se va a poner bueno hermano toca apoyar la causa compañeros ya saben ah ah ah